Tiene la palabra el diputado Hugo Yasky y les pido, tratemos de ser lo más eficiente posible a la hora del uso del tiempo, así tenemos una buena sesión. Gracias. Gracias, Presidente. Coincido en, creo que en lo esencial de la mirada del diputado propinante. Este país vivió un genocidio, vivió un terrorismo de Estado que arrasó con una generación. Los 30.000 desaparecidos fueron hombres y mujeres, la inmensa mayoría de ellos que eran militantes políticos. Ayer alguien habló con desprecio de la Cetera, el gremio de los maestros. Los principales dirigentes de la Cetera fueron asesinados, ni bien se produce el golpe. Hay que tener autoridad moral y hay que tener historia, no prontuario para hablar de la Cetera. Pertenecieron a la Cetera Alfredo Bravo, que fue diputado en esta Cámara. Un gran maestro, torturado y salvado de ser asesinado por una campaña internacional. Perteneció a la Cetera, perteneció a la Cetera, perteneció a la Cetera el hermoso maestro de Tucumán, Isauro Arancibia, acribillado a lazos en una pequeña casita, en una casilla, que tenía el fondo de su sindicato en Tucumán. Otro 645. Entonces, cuando nosotros recibimos una carta, creo que la recibieron todos, de los organismos de derechos humanos, que nos pide que no consintamos la legislación represiva que se pretende aprobar en esta ley ómnibus, que no consintamos que otra vez el autoritarismo, la persecución ideológica, la represión, se conviertan en algo que se naturalice. Los organismos de derechos humanos lo están diciendo porque quien olvida el pasado no sabe qué es lo que tiene en el futuro. No podemos hablar con liviandad de esto. No podemos mirar con un solo ojo la represión. Ayer se montó un espectáculo indigno de una democracia e indigno de un país que sufrió un genocidio. ¿Qué sentido tenían las filas y filas de carros, de gendarmería, de prefectura y grandes? ¿Para qué? Para impedir que un grupo minoritario, porque eran grupos pequeños, pudieran manifestarse frente al Congreso. ¿Pero qué es el Congreso de la Nación si no le permitimos a los ciudadanos, a las ciudadanas, que se manifiesten frente a él? Entonces yo veo una hilación entre las cosas que se dicen y algunas que suceden. Ahora, en este mismo momento, reprimieron en eso que llaman el Ministerio de Capital Humano. Ha internado a varias mujeres en el Rivadavia y otros en otros hospitales. ¿Cuál fue el motivo de la represión? Fueron a pedir comida. No hay comida para los comedores populares. Entonces cuando decimos que nos divide una grieta, hay algo que tenemos que ver. Hay un problema en la Argentina que es la desigualdad. Y la represión está en función de garantizar que esa igualdad se sostenga. No somos todos pobres en la Argentina. Hay un capítulo que se comen muchos diputados que hablan de pobreza. Hay que hablar de la riqueza. Hay que hablar de los que se quedan con el sacrificio del pueblo argentino. Hay que hablar de los que capitalizan el hambre. Pero no es una ciencia oculta. Hay que ir a los balances de Arcor. Hay que ir a los balances de Techín. Hay que ir a los balances de las grandes celiaredas. Hay que ir a los balances de las compañías financieras. Somos el tercer país del mundo en fuga de capitales. Como un país tan chico, sumido en la pobreza, puede ser campeón del mundo de fuga de capitales. Esto es muy simple. Esto es muy simple. Hay sectores del poder económico y financiero que usufructúan el hambre y el sacrificio de los argentinos. Y esta ley está pensada no solamente para continuar eso, para profundizarlo y con una herramienta que es la represión. Se quieren llevar puestos los derechos de los trabajadores, de los estudiantes, de los docentes. Hablan de la educación y se llevan puestas dos leyes con esta ley. La ley de educación nacional y la de financiamiento que la votamos acá. Peronistas, radicales, izquierda y todos por unanimidad. Y ahora la llevamos puestas y la solución es ponerle a los maestros el cepo de decir que la educación es esencial. Esencial para impedir el derecho a protesta de los docentes, pero no esencial para pagarles como se debe a que trabaja y deja la vida en el aula. Ahora, y reivindico a los trabajadores que se movilizaron en este país, las movilizaciones van a crecer, mal que les pese a los que piensan que van a tapar el sol con las manos. ¿Qué piensan? Que con la gendarmería, la prefectura, cuando el hambre crezca, cuando la gente no pueda mandar el chico a la privada, cuando no tenga lugar en la escuela pública, cuando en la escuela pública no haya comedores porque no están mandando lo que hace falta para que haya. ¿Piensan que eso se arregla con gendarmería, con policía? Entonces, yo llamo a la reflexión. Discutamos las leyes que haya que discutir. No queremos trabar a nadie. Lo que no podemos aceptar es que se lleven puestos al Congreso. Estamos discutiendo una ley oscura, secreta, que no sabemos ya cuál es el dictamen, que no sabemos cuál es la letra. No lo sabemos nosotros y supongo que no lo sabe ni el presidente de la Cámara ni los presidentes de los bloques. Supongo que todos estarán igual que Germán Martínez, el nuestro. Esto no es democracia. Admirar a Pinochet y a Thatcher y querer construir en el país, tardíamente, lo que fue la paz de los cementerios de Thatcher y de Pinochet no es el camino. Hago un llamado a la reflexión. Defendamos la democracia, defendamos la justicia social o vamos a construir un país donde va a ser difícil vivir para los que menos tienen. Gracias.